Saludos mis queridos amigos como están espero que todos se encuentren muy bien les traigo una nueva información del caso de Vivian Vásquez recuerden que hace varios días la hermana de Vivian Catherine Vásquez hizo un vídeo en vivo en facebook donde decía muchas cosas también desmiente noticias falsas que están rondando mucho por las redes sociales hubieron unos rumores de que Vivian Vásquez había dejado una carta antes del accidente antes de todo eso Vivian Vásquez supuestamente había dejado una carta todo el mundo estaba comiéndose el cuento de que sí de que en esa carta había alguna señal y muchas personas decían que querían saber qué decía la carta pero la hermana de Vivian Vásquez hizo un vídeo en vivo diciendo que eso fue mentira o sea de que Vivian no dejó ninguna clase de carta Catherine deja saber que así como decía las palabras en la carta que Vivian no se expresa de esa manera y que las palabras no las repite dos veces y que mucho menos había dejado una carta aquí están las palabras de la hermana de Vivian vamos a escucharla aclaro en ningún momento se encontró carta él dice que la policía nacional civil entregó una carta a nosotros donde expresaba un montón de cosas y especialmente se la dejaba su esposo pues aclaro eso es mentira entonces yo les quiero pedir de favor que así como lo están escuchando dicho por la misma hermana de Vivian Vásquez que esa carta es mentira e incluso en nuestros vídeos también nos han comentado que hablemos de la carta que nosotros que sabemos de la carta que anda rondando por las redes sociales de lo que dice y todo lo demás porque supuestamente le habían tomado foto a la carta pero ya están viendo aquí dicho por la misma hermana de Vivian Vásquez que esa carta es falsa que en ningún momento Vivian Vásquez dejó una carta déjame saber qué piensas tú de estos qué opinas puedes comentar aquí debajo en la caja de comentarios déjame saber tu opinión y si así lo deseas puedes suscribirte a este canal estamos subiendo noticias de las redes sociales diarias